La operación de las empresas e industrias de la región sureste de Coahuila no han tenido problemas con el abasto de gas y su producción se da en forma normal, después del accidente que se registró en una planta de gas en Reynosa, Tamaulipas. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Saltillo, Daniel Calver, informó que si se les está recomendando a los socios, traten de consumir lo indispensable y ahorrar gas para evitar que este problema que afecta a otros estados alcance a Coahuila. Que por el momento el suministro de gas para el estado de Coahuila no se ha alterado en relación a antes del siniestro, esto es importante, sabemos que otros estados de la república han sido afectados, sabemos que las autoridades están exhortando a algunas industrias de alto consumo de gas a disminuir porcentajes de ello y creo que es algo que debemos de entender, fue un siniestro mayor el que hubo, pero afortunadamente en el estado todavía no tenemos... ¿Por cuánto tiempo, por cuánto tiempo podría...? Yo creo que esto será cuestión de días o meses, yo les ofrezco que estaremos muy al pendiente de que haya... que esta situación no se altera. Se ha pedido a los industriales y en el país a que en lo medida que sea posible sustituyan energéticos de gas por otro tipo de energético, mientras esto se normaliza. Y esto va a provocar que tengamos que encontrar energías alternativas o que tengamos que tener mayor generación de energía. Esto tendrá que hacerse con energías como la fotovoltaica o la eólica o el uso de la biomasa. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCJ informó Eduardo Hernández.